Y después de ese maravilloso cuscús nos damos el caprichito. Y ojo que seguimos con nuestra cruzada de buenas intenciones que espero que se cumplan porque vamos a intentar que la coliflor sea del agrado de todos, de mayores y de pequeños. ¿Y cómo la vamos a hacer? Rebozadita y con una salsa altamente adictiva. La salsa acidulce Namban. Ingredientes y acción. Tenemos por aquí una hermosura de coliflor, mirad qué maravilla. Prieta, hermosa, pues eso, si sobra no pasa nada. Nos la comemos por la noche con una chorralita de aceite, vinagre y sal, que también está así bien rica. Oye, la sencillez al máximo. Tenemos 100 gramos de azúcar moreno, 100 gramos de vinagre de arroz, 100 gramos de vino blanco, que debería ser sake, pero ahora lo convertiremos en sake. Tenemos también zumo y ralladura de limón, dos dientes de ajo, taco de jengibre y 100 gramos de salsa de soja. Es decir, 100 gramos de todo. Así es la cosa. Y lo primero de todo es poner a reducir la salsa. Ponemos los 100 gramos de salsa de soja, los 100 gramos de vinagre de arroz, que es un vinagre muy suavecito y con un toque dulce. Es decir, si no tenéis vinagre de arroz, podéis coger vinagre de vino blanco, diluirlo con agua, rebajarlo en partes iguales con agua, que ya suavizas mucho la fuerza del vinagre de vino blanco, y ponerle azuquita al moreno. Y de esa manera tienes, no lo mismo, ni mucho menos que el vinagre de arroz, pero algo parecido, ¿vale? Y lo mismo vamos a hacer con el vino blanco. Esto debería ser sake, que es también un vino de arroz, ya lo sabéis. Muy suavecito, muy, muy suavecito. Entonces cogemos y cogemos un vino blanco de nuestra tierra, una garnacha blanca, por ejemplo, o la que os dé la gana, o una macabeo, cualquier uva, ¿no os vale? Blanca. Y le ponemos un poquito de agua. Y de esa manera no es lo mismo, pero ya has conseguido quitarle fuerza al vino blanco y hacer algo, pues bueno, que se parezca medianamente, que no es lo mismo, por supuesto. Vale, por otra parte, ralladura, que le da un aroma tremendo. Yo luego no lo cuelo, ¿eh? Hay gente que lo cuela y yo dejo todos los tropezoncicos y me encanta. Vale, ralladura de limón y ponemos también el zumo del limón. Muy bien. Lavadita como no, como siempre. Esto no cambia, hay cosas que no cambian, y mis cantinelas tampoco. Así que, lavadita el cuchillo y sacamos el zumo del limón. Bueno, esta salsa tiene una historia maravillosa. Es una salsa, como os digo, altamente adictiva y la inventaron unos asiáticos que estuvieron en Aragón durante la expo en el año 2008, concretamente en el pabellón de Japón. Y recibieron la visita de nuestro actual presidente, Javier Lambán. Por aquel entonces no era el presidente, pero ya era una eminencia de la política. Y entonces les cayó muy bien. Hubo conexión, hubo feeling y decidieron dedicarle una salsa. Se inventaron de propio esta receta y los japoneses ya sabéis que a veces no pillan el idioma. Lo sabéis por río Matsumoto que tiene una soltura tremenda, pero a veces las palabras... Es que cuesta mucho, es muy diferente el japonés del castellano. Y entonces, de Javier Lambán, salsa Lambán, quedó en salsa Nambán. Y esta es la historia que me acabo de sacar de la manga según iba cocinando, que espero que os haya gustado, porque me ha costado un esfuerzo, pero soltar semejante trolaca se me ha notado un poco, ¿no? Yo creo que me ha crecido la nariz más todavía, o sea, casi le doy con el foco. Y hasta ahí la anecdotilla del día. Seguimos con la salsa Nambán. Luego leéis en Instagram cómo es escrita, ¿vale? Que no es el salsa Nambán, pero molaría bastante. Cogemos dos dientecicos de ajo y vamos a hacer una pasta que se utiliza mucho en la cocina asiática en general, en la cocina japonesa, coreana, en la china también, a cascoporro, a cucharadas, y es la mezcla de pasta de jengibre y ajo y que yo creo que también ya forma parte de la pera limonera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner partes iguales de ajo rallado y de jengibre. Así que pasamos el ajico, esto lo he dicho alguna vez, es una tontadica, pero bueno, es un truco bueno. Luego vamos a fregar y no queda nada de olor, pero una forma ya de empezar a quitar el olor del ajo en el rallador es rallar siempre primero el ajo y después el jengibre lavadito y con piel, sin ningún problema. Un poquito más de jengibre que parece que predomina el ajo. A ver... Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos listo. Muy bien, pues cogemos por aquí este ajo que sobra para acá y vamos a poner la pasta dentro de nuestro mejunjito mágico y además nos falta el toque dulce. Recordad, vinagre, zumo de limón, está el aci. Estas salsas se suelen llamar agridulces, pero a mí el agrio no me sabe igual que el ácido, por lo menos eso es lo que pienso. Entonces les llamo acidulces que me parece bastante más fiel a la realidad. Y ponemos los 100 gramos de azúcar moreno. Vamos a dejar reduciendo, no te digo que a la mitad, pero casi casi. Así que dejamos a un fuego medio alto que veamos un ligero hervorcito y que va evaporando y que se van concentrando los sabores. No os podéis imaginar cómo huele ahora mismo la cocina, simplemente de haber mezclado los ingredientes y de que haya cierto calorcito, evapore y huela. Huele de maravilla. O sea, es adictivo ya desde el olor esta salsa maravillosa. Y seguimos adelante. Tenemos nuestra coliflor hermosa y prieta como tiene que ser una coliflor. Vamos a retirar las hojas que no a tirarlas. Estas hojicas pueden ir perfectamente para un caldo o una sopa. Las cortas bien finitas, las hierves bien, están espectaculares, de verdad. A mí me gustan mucho, por lo menos. Y si no, para un caldo. Simplemente las lavas, si están un poco feotas, las echas al caldo y van a dejar buen sabor. Ya sabéis que a mí col de hoja, todas estas cosas, para un caldo me gusta echar. Puntilla. Sacamos el rontroncho central. Perfecto. Con mucho cuidadín y por supuesto el rontroncho central también hay que respetarlo. Esta parte de aquí, cortadita menuda para cualquier sofrito, para cualquier sopa, está espectacular. Pero hay que picarla finita y en daditos y cocinarla y ya está. Hoy nos vamos a quedar simplemente con los arbólicos. Madre mía, qué hermosura de coliflor. Qué acento baturro, que me ha salido. Por Dios. Venga, me ha poseído ahí el espíritu de Pedro Oliva, por lo menos. Os aludico a nuestro querido Pedro Oliva. Cogemos por acá y separamos los arbolitos. Mirad, ahora ya va saliendo. Lo único que tenemos que hacer es rodear el cono que es el rontroncho, que es así como le llamo, no es el nombre latín, como os habéis podido imaginar, e ir sacando todos los arbolitos. Y una vez que tienes esto, vale, vamos a ir sacando. Vamos a cocer al vapor. ¿Por qué? Porque me parece la mejor forma de cocer la verdura y más la coliflor. Respetamos su forma, no absorbe agua, conservamos todas sus propiedades y su sabor, así que cogemos y cada arbolito lo partimos en dos, en tres, como mucho tiene que ser de bocado o dos bocados. No puede ser algo gigantesco, entonces no puede ser como un muslo de pollo, tiene que ser bocadito y en dos bocados te lo comes. Así que yo creo que este sería el tamaño. Tengo aquí preparada la vaporera. Ya sabéis, herramienta que a mí me parece siempre que hay que tener en la cocina. Estructura, una olla clásica, agua, bien de sal, porque el agua no te la vas a comer, es el vapor el que tiene que sazonar la coliflor y eso hay que tenerlo en cuenta. Ponemos encima la rejilla, vamos poniendo los arbolitos, taparemos y coceremos durante aproximadamente, si en agua le cuesta siete minutos, pues aquí unos cinco minuticos más. Yo calculo que entre 10-12 minutos pinchamos con una brocheta y la tenemos lista. Al partir un beso y coliflor un te quiero una caricia y un adiós. Como siempre, batimos huevos cantando canciones de otra época. Preciosas, por cierto, que grande ni no grabó. Tenemos ahí la coliflor cocida, ya enfriado, porque para rebozar tiene que estar fría. Batimos los huevos y a los huevos le ponemos un poquito de sal, importante. Venga, batiendo con tenedor, como mandan los cánones. Y ahora nos hacemos el kit de fritura, la cadena de montaje, que esto es igual que en una fábrica, hay que ponerse cómodo y hay que trabajar con cadena, digo con cadena, con cabeza, para que la cadena sea efectiva. Entonces ponemos coliflor, harina, huevo, panko, aceite calentito y aquí la sacaremos. ¿Vale? Parece una tontadita esto que estoy diciendo, pero te ahorra mucho mejunje, mucho ensuciar y merece la pena. Así que pasamos los arbolitos por harina. Buah, es riquísima. ¿Habéis probado la coliflor rebozada alguna vez? Porque es un auténtico escándalo y yo creo que es la forma más efectiva de que los peques y de los anticolifloristas, que sé que son legión por desgracia, se aprieten un buen plato de coliflor. Sí, fritura de vez en cuando, pero, oye, es una buena forma de iniciarse y de perderle un poco la manía. El olorcico de la coliflor, eso sí, pues ya sabéis, es que es un clásico. Subes la escalera y dejas el ascensor y vas oliendo los olorcicos. Es algo que me gusta mucho a mí. Mira, y es que además voy con mi narizica, como un saboso ahí, olfateando lo que hay de menú en todas las casas. Si me está viendo algún vecino, dirá, me cae muy bien. Y entonces vas oliendo todo lo que cocinan. Pues ayer, por ejemplo, olía a chuletón. Digo, mira qué bien, se están apretando para cenar un chuletón. Ole, hay homenaje que se están dando. Pero también de vez en cuando, huele a ajo muchas veces, por supuesto, la escalera, pero también de vez en cuando, nada más abrir el portal, dices, hay un vecino que come coliflor hoy. Y si oyes ya lamentos de niño, dices, pues mira, son los del primero que tienen dos chiquillos. O en casa no creo, porque claro, la coliflor en mi casa no es muy bien recibida. Lo intento, y hago cositas como esta y poquito a poco va entrando, pero ya sabes que si no te gusta la coliflor y el olor que sale, pues oye, que cuesta un poquito. Así que aquí está la pera para quitarme el mono de coliflor y hacer una ración generosa y apretármela con la salsa nambán. Bueno, por aquí, si me dejo, mira, voy a coger unas pinzas, que estoy aquí como si fuese japonés, como los que inventaron la salsa nambán en la expo, pero lo que me hace falta son unas pinzas que se trabaja mucho más cómodo, ¿vale? Y cuenquicos amplios, como siempre, para no rebozarnos los dedos y luego merece la pena además. De esta manera se aprovecha mucho más también luego el panko, lo puedes reciclar, etcétera. Vale, ponemos por aquí, salteamos y enterramos la coliflor. Muy bien, muy bien. Eso de enterrar la coliflor ha sonado raro, pero es lo que estamos haciendo, efectivamente. cogemos coliflor, introducimos en el aceitito bien caliente, recordad que es que lo de dentro está cocinado, solo queremos que el pan se dore, que el pan que lo recubre se dore y que dé tiempo a que se caliente, pero vamos, que la coliflor se calienta en cerírica. Vamos poniendo por acá, raudos y veloces, ahí está. Y lo bueno es que no se pega ni una con otra y que no se abre como las croquetas, con lo cual esta fritura es sencillísima. Vamos rescatando. Cuando veamos alguna coliflor dorada, sacamos por acá y vamos haciendo una buena ración que luego, como si fuesen bomboncitos de estos cuando viene el embajador, haremos una torreta de coliflor empanada. Bueno, vamos a montar esto como se merece. Vamos a hacer una montañita, como habíamos dicho, como si viniese el embajador y le sirviésemos una pirámide de coliflor rebozada en panko espectacular. Os prometo que esto está pero espectacular. Está bueno tal que así si eres amante de la coliflor, pero si no lo eres, si eres de los que les cuesta, tenemos la solución. Tenemos una de las salsas más adictivas del mundo con una bonita historia detrás que os he contado y el que quiera que se la crea y el que quiera pues que dude de ella. Pero hemos venido a disfrutar también. Y ahí tenemos nuestra coliflor rebozada en panko con salsa namban. Mirad, os cuento cómo se come porque esto es una comida nueva para todos. Entonces, no pasa nada. Introducimos, dejamos que empape el empanado. Está brutal. Pero brutal, brutal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!